Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la fotografía documental La fotografía documental es una forma de arte que se centra en capturar imágenes auténticas y significativas de la vida real A través del lente de una cámara fotográfica, los fotógrafos documentales pueden contar hazañas y capturar momentos que de otra manera se podrían perder Definición de una fotografía documental Una fotografía documental se define como una imagen que captura un momento único, significativo e importante de la vida real A diferencia de las fotografías posadas o preparadas, las imágenes documentales se centran en la toma de momentos espontáneos y naturales La fotografía documental puede ser una poderosa herramienta para contar historias y transmitir emociones por medio de ellas La fotografía documental surgió en el siglo XIX en el continente americano Cuando los fotógrafos comenzaron a utilizar la cámara como una herramienta para documentar la realidad que se vivía en la época Los primeros fotógrafos documentales se centraron en capturar paisajes y monumentos Pero pronto comenzaron a interesarse por la vida cotidiana de las personas En la actualidad, la fotografía documental se ha convertido en una forma de arte muy popular Y se utiliza para capturar una amplia gama de asuntos, desde eventos sociales y políticos hasta la vida silvestre y el medio ambiente Este arte documental ha evolucionado a lo largo del tiempo Desde los primeros daguerrotipos creados por Lois Daguerre hasta las cámaras digitales modernas En sus inicios, la fotografía documental se centró en expresar por medio de las imágenes cosas inamovibles u objetos Sin embargo, a medida que la tecnología mejoró, los fotógrafos comenzaron a usar la cámara para documentar la vida cotidiana de las personas Los acontecimientos, momentos únicos que se recuerdan a través de este medio visual ¿Cuál es la función que tiene la fotografía documental? El papel de la fotografía documental es capturar momentos que en general no se repetirán de la misma forma Por ende, estos los convierten en únicos, auténticos e importantes para la sociedad y el mundo A través de las fotografías documentales, los fotógrafos cuentan historias y transmiten emociones Las personas pueden trasladarse por medio de la foto y la imaginación al momento vívido que está observando en ellas ¿Cuáles son las características de la fotografía documental? Las características de las fotografías son muy claras Ya que deben permitir diferenciarla del fotoperiodismo Estas son las siguientes Deben ser auténticas, espontáneas y realistas Es normal que no sean fotos planeadas Es común que las personas no estén preparadas para ellas Así que no suelen quedar posando o viendo de manera directa a la cámara No poseen ediciones muy exageradas Más que añadir detalles básicos como luz, sombra, saturación, contraste, nitidez, entre otros Las caracteriza que suelen generar conciencia sobre un hecho o acontecimiento Que esté sucediendo y se muestra de forma masiva por medio de la sesión Pueden actuar con reivindicación o argumento en favor de una causa También como denuncia o prueba en algún suceso Son objetivas Los fotógrafos usan un recorte o encuadre específico para cada toma Tienen como regla no intervenir demasiado en lo ocurrido Por ende, se enseña solo pequeños fragmentos de ellos, no la realidad en general Deben poder transmitir de manera elocuente lo que ocurre Sin necesidad de mayores explicaciones de por medio, ser claras y concisas Requieren de un amplio estudio y tiempo para obtener el desarrollo exacto de la historia que se desea mostrar Así como de sus protagonistas en caso de que no sea algo improvisado Es importante que sea una sesión de fotos en formato de serie Esto quiere decir que debe haber un registro de varias fotografías que sean capaces de explicar algo Ya que una sola en general no profundiza lo que ocurre Las fotografías de carácter social son las que en mayor cantidad se generan en el anterior formato mencionado Pues son las que van dirigidas a públicos grandes y tienen que poder informar de forma correcta Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalo saber en la caja de comentarios Adiós